¿Qué es la posibilidad de la posibilidad de establecer vínculos formales más activos y más dinámicos con el Departamento de Ingeniería de Química en particular? Surge la posibilidad de formalizar un convenio. Bueno, me corresponde interesar a nuestro rector, el rector Gortari, acerca del tema y él presta su consentimiento y avanzamos en el trámite. El convenio marco es el más general de todos, que firman habitualmente los rectores de ambas universidades, donde comprometen la colaboración en distintas áreas, tanto administrativas, científicas, tecnológicas, enseñanzas. Y bueno, ese convenio es amplio. Permitirá también realizar actividades con otras facultades de la Universidad Nacional de Misiones y también otras unidades académicas que dependan de la Universidad de Cantabria. El segundo convenio es más específico y está enfocado directamente a la movilidad estudiantil, en el cual se piensa movilidad estudiantil bidireccional, o sea, que tanto la Universidad de Cantabria pueda mandar a sus estudiantes a esta facultad o a esta universidad, y la Universidad de Misiones enviar a sus estudiantes a la Universidad de Cantabria. El interés en particular que motivó este convenio es el surgimiento, digamos, del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, en el cual las ingenierías en la Argentina fueron las primeras en suscribir el acuerdo. Un plan de estudios definido en base a carga horaria a un plan de estudios definido en base a créditos. En el caso de la Universidad de Cantabria, dentro del marco del Acuerdo de Bolonia, el sistema de créditos está implementado en funcionamiento hace varios años. Por lo tanto, pensamos que sería conveniente también hacer uso de la experiencia que ellos tienen en el manejo y la gestión de las carreras a través de créditos universitarios. La oportunidad de modernizar nuestra carrera y aprovechar la experiencia de otros que la llevan adelante con éxito. La Universidad de Cantabria es una universidad joven, tiene más o menos la misma edad que la Universidad de Misiones, pero ha establecido vínculos muy fuertes con, en el caso del Departamento de Ingeniería Química, el Imperial College de Londres y otras universidades de Alemania y Francia. Digamos que la movilidad, la puerta, es una posibilidad cierta y fácilmente accesible. Gracias. 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 Gracias.